Ah 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 Gente, 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 gente Oh, shit ¿Dónde, dónde? Gente llegando Dos sesenta llegando Oh 600 en 600 Un tipo en una piedra a 350, lejísimo, cabrón Se la volé La cebolla La hermana, la hermana está haciendo lo mismo Doe cera Bruce 350 Vienen dos tipos para acá, cabrón Diablo, como 200 moscas para... Para Bravo Looteate algo rápido y... 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 Y me ayuda, están en mi warehouse Yo no sé ni cómo apuntar, cómo se apuntaba ¿Y el otro? No sé, no sé Estaban... oh, casa, casa, casa No, warehouse Se looten mal Le di duro, le di durísimo Le di duro, le di durísimo Da un tiro ¿Dónde se metió? Warehouse cruzando de donde yo estoy Derecha, derecha, fuera, derecha, fuera, derecha, fuera Casi llegando a la vela Bien, one shot Tumbado, tumbado Otro, otro llegando, otro llegando Justo esquina derecha Se acostó, se acostó Hay que cruzar porque no nos van a dejar cruzar Los que están peleando Esa va a parecer una puta en serio No, matelo, matelo Oh, ¿te tumbaron? Maldito bot me tumbó Un cliff, ¿verdad? Vamos a poner un cliff, ok Puede que nos pique un cangrejo aquí, cabrón Ay, carajo Vienen, 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 vienen un carro, vienen un carro ¿Qué es eso, cabrón? ¿Tú escuchaste como un tubo? Como un plum Sí Como si le hubieran metido un tubazo a alguien ¿Qué carajo fue eso? Y vamos a salirnos de aquí porque nos van a reventar Yo digo que cojamos otra posición en el cliff Porque ellos tienen que haber abandonado la de ellos Pero yo salir de aquí ahora Sí, yo tengo el carro en humo, si quieres venir A dar por la espalda el tío Vente, 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 vente No, 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 no Yo voy a tratar de cubrirte Móntate, móntate rápido Yo no sé si ellos pueden caminar el cliff Míralos ahí, míralos ahí Ahora le cogemos posición en el cliff No, no, no Nosotros tenemos que seguirlo ¿Quieres matarlo? Ellos vienen, ellos vienen, ellos vienen Míralo Cuidado de atrás, ¿oíste? Exacto Eso mismo, tumbé uno Tumbé uno de los de atrás Vienen los del otro lado, los del otro lado Si tiene humo, tira para el frente, hay que hacer un push No, no lo tengo, no lo tengo Están puchando, en el árbol Le di duro a ese, le metí headshot Le metí headshot, le metí headshot Le di duro a ese, le di duro a ese Me va a tumbar, me va a tumbar Matelo, matelo Ahora hay que bregar con los de atrás Ok, voy contigo ahora Ahhh, estos no tenían granado, la verdad Vamos a pusharlos, Bruce Ellos tienen que tener uno tumbado No te asomes mucho, porque no dan los que le daban a ellos por detrás O por lo menos jugarle aquí Mira, lo está pillando Fallé todo mi fucking tiro En el humo Están subiendo Buenas Me verás la cabeza Bájate un poquito más Pégate a mi, pégate a mi No, no, no Segundo piso, Bruce Cuidado Bruce, no entre, no entre Que el pendejo tiró La niña esa que prende fuego Ok El galón ese Tu puedes disparar el piso Estoy loco por abrir 10 por lo menos Ábrete, ábrete 10 ahí Pero no No sé Le metí, le metí Creo que se metió para el cuarto de atrás No, no Está en policalera Llenó todo eso de fuego, como tú dijiste No, no Pero a nadie, el cuartito pequeño Tiene que estar en el cuartito atrás Oigan, que no se lo olviden Cuando terminen ahí va un papis Ay cabrón, se jodió, va No, se tiró, se tiró, se tiró Sí, cabrón Está metido en el cuartico, en el Está metido en el cuartico, Bruce Cuartico que está en el frente No, hijo de puta Te quiere terminar Me tiene el cuartico en el baño Ay, canto cabrón Mira mi vida, hijo de puta Madre, que tú tiraste molotov No, no, no Nada más tenía una fraca ¿Y cómo carajo me? ¿Cómo me quemó ese ladrón? Cuérdate que este tipo tenía una trampa aquí Esto parecía la casa de home alone Vamos al otro lado En ese mismo borde ahí Vamos a tener que parar aquí a pelear Yo espero que no sea cerca del borde Sí, Bruce, sé que es el borde Pero están peleando, podemos entrar, limpiar, pam 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 Y seguir, ¿entiendes? No, no, hay gente ahí En el mismo borde, Bruce ¿En estas piedras? ¿O dentro del puente? Sí Una piedra, creo No sé si vi algo Opa roja Yo creo que es en el puente Sí, es en el puente, como en las escaleras, ¿verdad? Sí, míralo allí ¿Dónde están los rojos? Está reviviendo Maté al que estaba reviviendo Le metí en la nalga al violeta El violeta El violeta está tocado El tipo está reviviendo No, ya... Bueno, si es el violeta yo le maté al que estaba reviviendo Pero más al frente él tiene gente Cuidado ¡Sarte del carro que va a explotar! ¡Pelota cabrón! Y me intenté salir por esta mierda que te amas Man Llabra ¿Qué? ¿A qué le di? Date ahí, Nelson ¿Qué te pasa, Nelson? Me cago en la leche, tío Ese tipo me metió doble hecho, bro No 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 está reviviendo ese estúpido ahí ¡Qué idiota! Me voy a dejar matar también ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Wow! ¡Wow! Si es algo que me acuerdo es cocinar las granadas ¡Bien chévere! No, mierda, eh No me acuerdo nada ¿La papa? Vamos a ir para adentro No, la papa es bien mala, cabrón ¡Ay, carajo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Esa piedra no estaba ahí cuando yo jugaba No, esa arma tiene... ¡Guachale, que llevo un saco de papa para allá! ¡Qué mierda, cabrón! ¡Me dio el modi! Esa arma tiene el demonio, loco, diablo ¡Nos van a matar, hijo de puta!